Qué tal amigos de Parajes Nigromantes, miren nada más lo que me acabo de encontrar arriba de este árbol. Ahí tenemos a una zarigüeya comúnmente conocida como tlacuache. Por aquí nos vio, se comenzó a subir al árbol. Obviamente huye de las personas porque la mayoría de las personas cuando ven este tipo de animales, lo que hacen es matarlos. Sin embargo, lo que no saben es que este tipo de marsupial ayuda mucho a cuidar los patios de las casas. Pues extermina muchos insectos, incluso serpientes. Es verdad que también pues come gallinas, pero pues es parte de su alimentación. Son animales sumamente inofensivos. Y pues a ellos no les queda de otra más que pues buscar comida. Como pueden observar son nocturnos y una vez más les comento que pues ayudan a controlar plagas como insectos rastreros, serpientes, alacranes y demás. Así que te invito a que no les hagas daño. Por si no lo sabías, es endémico de México. Y bueno ahí lo tenemos. Este ejemplar está totalmente sano porque posee su pelaje totalmente limpio. Lo voy a dejar en paz para no estresarlo más. Bueno, aquí pues no les hacemos daño. Al contrario, nos hemos estado protegiendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.